Música Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera Por fin ha llegado el día, muchísima gente pidió a Israel Chavana Parada Ingeniero, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Gustazo Ingeniero, de verdad te están pidiendo bastante tu saludo tradicional Él viene de ascendencia árabe, por eso hicimos este video, árabe probando cerveza mexicana Del tiempo que has estado evidentemente aquí con tu familia, ¿son dos generaciones ya mexicanas o una? Tres generaciones Tres generaciones ya mexicanas Y ya me imagino que has probado algunas de estas, ¿no? Ya O todas yo creo Desde niño ya Tratamos de ponerle, desde niño dices Desde niño, como que quiera Tratamos de ponerle una, ahora sí que una gama amplísima de sabores Muy distintas unas de las otras A ver qué tal nos va Y a ver cuál le gusta más Y comenzamos Chavana con una cerveza muy polémica Una cerveza de poca graduación de alcohol La Sol Clamato Pero que tiene su público Hay gente que le gusta, hay gente que no Pero vamos a ver qué tal se te hace a ti Muy popular aquí en el centro del país Tú como tienes problemas gástricos, nos has contado Pues te vamos a servir muy poquita Poquita Ahí lo que tú quieras probar, ¿eh? Ya sabes lo bueno, porque sí, la verdad Ya la he probado y como que no me agrada mucho el Clamato Prefiero la michelada Ok, pues adelante Se me afecta de sabor Pues esa tiene, así que, Clamato Que la bebida comercial de almeja Jugos de almeja que no La verdad, no, no me agrada mucho ese sabor Jugos de almeja y tomate Una cerveza que en lo personal no disfrutaría tanto No, no disfruto mucho, la verdad, esta cosa Yo siempre veía que cuando llegabas Ya bien pedo, no, te creas Cuando llegabas aquí a la cervecería Cuando yo era, pues el perro, ¿no? Aquí, ¿tú tomabas primero de esas? No, tomaba la michelada ¿La michelada? Era la michelada ¿Y también a tu amigo Marquitos le gusta esa? ¿Por qué harían? ¿O le gusta más esa? Le gusta más la Clamato A mí me gusta también más esa, la Clamato Le gusta la Clamato porque tiene menos alcohol Y es con la que se baja la pera este Marcos Pero yo no, yo con esa empiezo Por el sabor De la michelada, no de Clamato Y por cierto, Chavana La gente tiene Este... La duda, ¿dónde dejaste tu pitón? O si quieres, a los 60 años, ¿qué? Ándale, gordito Ya te vas a dar Qué pedido, yo me decía que era de otro color esta cosa Pero no, se ve muy translúcida Pues no decías que son radioactivas Pasamos a una cerveza Chavana Muy popular aquí en México Que me imagino alguna vez ya probaste también La famosísima Victoria De la Casa Grupo Modelo Vamos a ver qué tal te parece esta cervecita Estilo Viena De una graduación alcohólica También moderada A mí me parece que yo creo que Es la cerveza que todos probamos por primera vez, ¿no? De niños Así es Una cerveza Una tecate Tú fuiste con tecate Con tecate Yo con Victoria Y me han contado que varios amigos que también fue con Victoria Victoria con Corona también Por general la tecate la usaba a mi madre para las empanadas Lo que sobraba pues Nos echamos una... Sus cervecitas Sus cervecitas Frost Frost No sé si era mi impresión o algo pero Ya probé en la versión caguama de litro Y como que agarre mejor sabor Esto más concentrado que... La caguama La caguama que esta ¿Te gustó más? Me gustó más la caguama Y qué ironía, ¿no? Que en los países árabes En muchos no se puede beber alcohol por su religión ¿Tus ancestros allá sí podían beber alcohol o nunca supiste? No, nunca supe De que se venda ya se vende pero ilegalmente Ah, sí hay Sí hay Alguien aquí por aquí comentó una vez en una peda que en Dubái No puedes beber alcohol y que es muy caro conseguir allá Siendo turista Aún siendo turista Sí, es verdad, sí, es muy caro Ahora vamos a pasar a una cerveza artesanal mexicana en Chavana Una cerveza que lleva por nombre Colimita Y que esperamos que te guste también bastante La verdad esta yo no la he probado Pero cosa de bastante fama esta cerveza Muy, muy clara, ahora sí que sí No, y esa, recordar que tiene agua de las faldas del volcán, güey Del volcán de fuego Y arroz de San Pedro, de ¿sabes dónde? Arroz de Buenavista y San Joaquín Ándele Un poco de horchata, pues Así que sí, se me están combinando las cervezas y los sabores A ver qué resulta de esto Como que sí me estoy acordando de algo Otra vez está el baño Otra vez está el baño Con esta de cítricos, la verdad O algo es el templo del dolor Como que sí, no sé, recomiendo que las mezcle La gente quiere saber de ti En qué consiste este trabajo de comprador de almas Platícanos Ah, comprador de almas Así que hace mi propio apartadito en el infierno ¿Qué vas a hacer con mi alma? Luego veremos, luego veremos Cosas que no se pueden decir En público ¿Qué edad tenías cuando empezaste a beber alcohol, chavano? ¿Qué edad sería así como a los siete, ocho años? Tiene más color En comparación de la otra ¿Será que sí? Sí, tiene un sabor medio raro esta cerveza El talicón siento yo así como notas alcohólicas Pero de mal gusto Como carbono, algo así Y ahora vamos a pasar a otra artesanal mexicana Que por ahí los rumores dicen que el grupo modelo ya la adquirió Pero que igualmente fue de las pioneras en este ramo, ¿no? La Cucapá Fue de las primeras cervezas artesanales que yo probé Que tú tienes aquí en la tienda, de hecho Así es Así es Hace tres años estaba esto de moda Con la chupacabra, ¿no? Es algo muy dulce Como, no sería como a mí Sería como tipo caramelo Como a caramelo, ¿te sabe? De miel así de la que te venden ahorita Sí, es como caramelo, azúcar quemada Pequeñas notas cítricas que tiene El color y la espuma, más o menos se adhiere Se ve colorida O sea que técnicamente tú y el burto ya se besaron Ah, muchas gracias Ya quisiera Mi chavola de Jotos ya quisiera que yo fuera Joto Por último, chavala Tenemos una cerveza muy polémica en el mercado mexicano Mucha gente por ahí habla de esta cerveza Que sabe a jabón Otros la les encanta Porque introduce bastante al estilo Bison Aunque como tal la última palabra la tiene el consumidor ¿Esta ya la habías probado? Sí, ya la he probado La de trigo La de trigo o de bohemia Vamos a ver qué tal se te hace Vamos a ver una cerveza clara La herencia de la espuma casi mínima también No hay mucha espuma ni adherencia Esa cerveza me supo un toque cítrico Muy leve Tipo, como otra hierba que me supo Pero no como Herbal Herbal Sí, no la identifico Pero es como herbal Es una hierba como oregano No sé cómo No recuerdo cómo se llama esta planta Una especia Una especia o algo así ¿Pero no te gustó? Está rica Tenemos que formar las de la que menos te gustó De tu derecha a tu izquierda la que más te gustó ¿Cuál fue la que menos te gustó? ¿Qué pasó? ¿A vomitar? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¡Guau! ¡Sí vomitó! No te preocupes, ya cortamos, eh, Chavana, tú recupérate. Chavana, pues, fuera de cámara, vimos que no aguantaste y te fuiste al baño a hacer lo propio. ¿Qué pasó? Se me revolvieron el estómago, así que no me cayó la remontura. ¿Cuál fue la culpable? ¿Cuál fue la culpable? Me diría que es de que sí, fue la que me... Desde que la prueba no, sí me dio que iba a revolver el estómago. Muy cítrica y muy, muy rara. Pero tiene agua de las faldas del volcán. Con agua de falda del volcán. ¿Qué pasó, Chavana? O sea, había con esto, había más. Más rato había. Más, oye, que la... Las sales y minerales que tiene de extra, pero no, pues, lo cítrico. Con además sabor, sí está... Es que hay que mezclarlo, la verdad. No es la primera vez que hago esta tipo de mezcla, sí, sí me... ¿Te fue mal? Sí, me fue mal. Te fue muy mal, Chavana. Bueno, pues antes de terminar el video, me gustaría que nos platicaras tres cosas que te gustan de vivir aquí en nuestro país, en México. Y tres cosas de tu país ancestral, de Arabia. Tengo varias guardias, que a veces te ganas, así que puedo conseguir varias mujeres allá fácilmente. ¿Y qué más te gusta de allá? Pues ya uno, dos y tres, ya está. Y de México, tres cosas que te gustan de acá. Me gusta de México, o sea, así que los sabores medio acondimentados. Las aguas de las faldas del volcán. La cerveza, el alcohol, los dulces. Los dulces mexicanos. El papel de baño. Ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué? Allí no hay. Allí en el papel de baño. ¿Y luego cómo le hacen? Con la mano izquierda. ¿Con la mano izquierda? No, si ves con mi ded, no. No, con la mano izquierda. Se lava. Se lava. Sí, además es una grosería saludable a la persona con la mano izquierda. Ah, sí. Sí, te saluda con la otra. Con la izquierda nunca saludas. ¿Por qué? Es como una mentada de madre o peor. Yo me la he dejado con la derecha, ahí está el peor, ¿no? Ah, sí que sí. Llamas bien de cabeza. Sí. Yo me la limpio, güey, con la izquierda, güey. Ah, sí que la está diciendo. Así. Sí. Pues bueno, ya para finalizar el video, ¿cómo estás, chava? ¿Estás bien? Ya, mejor ya. Ya salió lo malo. Arre, pues entonces, ¿no le quieres dar fondo a las de la falda de moca? No, a la falda de moca no. Si este video llega a mil likes, le voy a dar fondo a la falda de moca. Prefiere darle fondo a una Sammy Claus. Y yo creo que sin nada más que decir, Prost. Prost. Prost.